Es momento de recibir ahora a Lucas Riggio de Somos Deporte para hablar de nuestra selección femenina de fútbol. ¿Cómo estás Lucas? Un placer, como siempre. Buenas noches, me he enganchado mucho con la previa, como habían vendido el segmento, con Mariano realmente muy interesante y lamentablemente en otro contexto podríamos estar hablando de lo bien que está el seleccionado de fútbol femenino, que es una realidad y por ende también estamos haciendo esta columna que no va a ser tan futbolística, sino explicar un poco lo que pasa al margen de la parte deportiva que es muy buena de la selección femenina, pero que muy poca importancia le dan desde la asociación del fútbol argentino. La situación que está atravesando, las condiciones y las diferencias de condiciones en las que se encuentra la selección femenina a diferencia de los equipos masculinos. Bueno, hablar de esto, primero hagamos un repaso, que está bueno destacar el trabajo, todo el juego que está llevando adelante la selección femenina ahora actualmente en lo que es la Copa América femenina en Chile. Por supuesto, en la Copa América, que el seleccionado argentino está teniendo un muy buen nivel, más allá de que el último de los partidos lo perdió el Clásico contra Brasil, con quienes también habíamos perdido en la fase de grupos, pasamos la fase de grupos, ganamos un encuentro en este segmento que se está haciendo de cuatro equipos, todavía resta jugar contra Chile y tienen grandes posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos como también al próximo Mundial. O sea, la actuación del seleccionado argentino es realmente muy buena, le ganó una potencia como Colombia, perdido contra uno de los líderes y máximos ganadores de Mundiales como es el seleccionado brasilero y apareció todo un asunto mediático en relación a lo que estaba sucediendo porque hay una realidad, el seleccionado femenino cuenta con muy poco apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino. Y si bien es cierto que hace varios años atrás que mediante diferentes maneras intentan comunicarse con los máximos dirigentes del fútbol argentino para que les solucionen en parte algunos de los problemas que estaban teniendo. Es decir, que hay muy poca comunicación. Recién ahora, dado que ayuda el éxito deportivo que están teniendo, es que se está empezando a mediatizar un poco. Obviamente el gran problema, o digamos, la gota que rebalsó el vaso, fue cuando terminó presentando, en este caso la marca Adidas, la camiseta del seleccionado argentino, una modelo. Y ahí ya después de varias... ...todo esta crítica, ¿no?, que me parece excelente por parte de una de las integrantes de la selección femenina, donde dice claramente que por qué se convocó una modelo para esta campaña, para presentar la marca, siendo que están ellas también. Tal cual. Que son quienes se enteran, como se hace con la selección masculina. Este fue el detonante, por decirlo de alguna manera. Oliveros fue la jugadora que luego en las redes sociales replicó la publicación que había hecho la marca que viste a la selección argentina, que no entendía cómo podía ser que en el seleccionado masculino, obviamente Messi era quien se encargaba de presentar dicha camiseta. Y en el seleccionado femenino, con el buen nivel que está teniendo y con el tan poco apoyo, que ahora vamos a estar detallando de cuáles son los puntos en los que sale directamente a pulmón el esfuerzo de las chicas, que están teniendo un muy buen nivel. Encima, para colmo, ni siquiera tienen el protagonismo necesario como para presentar una camiseta. Exacto. De ahí surge todo un tema... Que incluso ahí estamos viendo el tweet que publicaron. Los tweets que se fueron viralizando a lo largo de la semana y salió a la luz varias de las cosas que eran desconocidas para muchos aficionados al fútbol y por supuesto que lógicamente en el fútbol femenino, por no ser igual de popular que el masculino, no terminaban viéndose. Lo cierto es que, por ejemplo, el 20 de septiembre de 2017, luego de mucho tiempo que el seleccionado femenino ni siquiera tenía entrenador, hicieron un pedido a Ricardo Pinela, que es el encargado, en este caso, el presidente de la Comisión de Fútbol Femenino, para que, por favor, le solucionaran ciertos temas, que no era mucho lo que se estaban pidiendo. Entre ellos, por ejemplo, que le solucionaran los viáticos. Viáticos, lo esencial para poder trasladarse. Eran muy pocos los viáticos que le daban a la jugada al seleccionado argentino. El transporte. Casi siempre era por tierra. De hecho, tuvieron que ir a Uruguay, a Montevideo, por tierra, en micros, la noche anterior al día que estaba programado el partido. O sea, prácticamente que tuvieron que dormir dentro del micro y una serie de circunstancias también muy parecidas, como, por ejemplo, los vestuarios que estaban en muy malas condiciones, ya cosas que incluso comparándolas con los viáticos parece hasta poco. ¿Dónde entrenan las chicas? En Ezeiza. También en el mismo previo. Exactamente, pero dependiendo de los partidos y dependiendo de las circunstancias, no terminan dándole las mismas herramientas, por supuesto, que sí al seleccionado masculino, a los jugadores masculinos, teniendo en cuenta que obviamente es profesional y que no tiene comparación la importancia que la AFA le está dando. Que más allá de que es lógico que el fútbol femenino recién ahora está creciendo en muchos aspectos y en la mayoría de los países, la gran crítica que están haciendo desde el seleccionado es que tienen muy pocas herramientas, realmente muy pocas herramientas. No pretenden realmente que se asemeje al fútbol masculino tan rápidamente, pero por lo menos que tengan viáticos suficientes que le den más de 150 pesos para comer diariamente. Claro, tal. Algo tan simple como eso. Más de 150 pesos, nada. Bueno, sumando esto, ¿no? Sumando el tema de los viáticos, de las condiciones en las que las chicas tienen que viajar para poder estar bien dentro de la cancha, bueno, esto cambiaría mucho también el tema de cómo sería el tono de juego de las chicas. Está claro, es que justamente esto es lo que lo hace tan meritorio el presente que está teniendo el seleccionado argentino, que está teniendo una gran actuación, que se transformó quizás en una de las candidatas y que encima tiene la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos como también al Mundial. Todo, reiteramos, con viajes por tierra, con bastante viento en contra, llegando por momentos con los justos a los partidos, con los viáticos que son muy pocos, que salen mucho de los familiares y a pulmón de cada una de las chicas, con poca plata incluso para comer, porque en definitiva ni siquiera en eso lo tenían ayudando. El tema del hospedaje, o sea, son una gran cantidad de circunstancias que atribuyen no solo a que no puedan dar el mejor de los rendimientos, pese a que sea más que positivo el presente que están teniendo, sino también a que encima se sientan fuera de la asociación del fútbol argentino, cuando para colmo, siendo las protagonistas, en una foto presentada la camiseta nueva de la selección argentina termina siendo la modelo quien aparece. Una modelo que, bueno, todo bárbaro con la modelo, pero que nada tiene que ver con el equipo y que, como decíamos, comparando, para presentar la camiseta del equipo masculino aparece Messi. Es esta cuestión lógica, ¿no? Bueno, en cada foto que se saca la selección argentina, este tuit lo publicó una de las arqueras, que incluso es integrante de Guay Urquiza, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Una de las arqueras y también hubo una foto muy conocida que se viralizó rápidamente, que fue en la típica foto grupal antes de un partido de fútbol, ahí la estamos viendo en pantalla, que hacían el famoso topollillo, muy conocido, por ejemplo, con Riquelme, entre otros jugadores, pero en definitiva que insinúa que quieren ser escuchadas por la máxima organización, referencia que tiene el fútbol argentino, explicando también en parte todo este proceso que se está mal trayendo. Bueno, ojo que hubo declaraciones también por parte de la capitana del equipo que en uno de los medios nacionales dijo estamos cansadas de no ser escuchadas justamente. Y esta campaña de las fotos grupales también se está contagiando con los distintos equipos chicos, los distintos clubes que tienen equipos de fútbol femenino. He visto ya varias fotos donde se va replicando esto para poder contagiar. No solo eso, sino que más de una jugadora en las declaraciones, como vos decías, Anto, que comentaban de la situación que están viviendo, decían que, por ejemplo, cuando en su momento, en 2017, habían hecho este reclamo para tener respuestas, algunas de las respuestas en off, por supuesto, que tenían las jugadoras eran, bueno, si vos no viajas, lo va a terminar haciendo otra en tu lugar, ¿no? Como diciendo, si no viajas vos, viaja otra. Por lo cual, obviamente, demuestra el poco interés y ni siquiera interés, la falta de respeto, ¿no? En definitiva, que se le están teniendo a un seleccionado que está haciendo las cosas muy bien y más allá del éxito no deportivo, lógicamente merecen otro trato. Tal cual. Y bueno, volver a poner en tapete, ¿no? Esto que hablábamos hoy al principio con Maren y que generaba un poco de debate que tiene que ver con la participación de la selección argentina en los medios televisivos, en los medios masivos, ¿no? Por supuesto. Que cuando juega la selección masculina, bueno, hay todo un revuelo, estamos todos al tanto. Y sin embargo, a lo que voy y quiero destacar es que, por ejemplo, la mayoría de los medios de noticias hasta ahora no he visto un medio que esté contando acerca de cómo le está yendo la selección. Sí, claro. A ver, yo creo que son debates diferentes, ¿no? Por un lado, está clarísimo, y me parece que no hay discusión alguna, de que merecen otro trato. Eso está claro, como cualquier deportista de Argentina o de cualquier otro país. Un trato mínimo y mucho más. Así, encima, termina siendo un equipo competitivo, porque amerita aún más, por lo menos, reconocerlas, mínimamente eso. Y después está el otro debate, que es si mediáticamente merecen más o merecen menos. Yo creo que, yendo a lo que es igualdad de género, que en definitiva es a donde seguramente apunta la pregunta, primero viene el buen trato. Y después, lógicamente, hay deportes, como cualquier otro, que el deporte masculino o el femenino termina siendo uno más popular que el otro. Hasta hace muy poco se le daba mucha más importancia al hockey femenino en Argentina por el éxito deportivo de las leonas. Esto se emparejó un poco también con los leones en el último tiempo. El gole, por ejemplo, en Argentina siempre fue un poco más atractivo del lado femenino. Esto no hace que haya desigualdad de género, pero sí está claro que mínimamente tienen que ser tratadas como corresponde cualquier deportista, de cualquier país y de cualquier ámbito. Mucho más, reitero, si encima se justifica a nivel deportivo. También cuento. Después, en cuanto a las transmisiones, lógicamente es algo que se está llevando a cabo. Todavía no se puede asemejar ni cerca de ser parecido a lo que es el fútbol masculino. Pero bueno, esto pasa por un montón de otras cuestiones. Pero hay medios que sí lo están transmitiendo. Creo que TNT era uno de los que estaba transmitiendo. Sí, hay algunos medios que transmiten partidos locales. Y es vivo también las redes. Partidos locales. Y también se empiezan a transmitir algunos a nivel internacional. Lógicamente son minoría. Lógicamente también no se puede comparar la cantidad de televidentes que tienen en cuanto a rating, pero por lo menos ayuda, como también otros deportes, como también el handball que hasta hace unos años nadie conocía y lo empezaron a transmitir. Digamos, esto ya va más allá del sexo del deporte, sino ayudar a una determinada rama a crecer en su ámbito deportivo. Pero acá lo importante es que las chicas se hacen escuchar, que tienen la gran posibilidad de seguir haciendo una copa interesante para clasificar de cara al Mundial a los Juegos Olímpicos y ellas intentan mediáticamente demostrar que merecen un trato diferente. Me encantó. Perfecto. Como siempre, ahí con mucha energía. Me encantó. Lucas, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer.